¿Cómo se está llevando la tarea institucional? 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 Es decir, el tema de haber ampliado el padrón de usuarios porque se actualizó el programa con el cual se van registrando los nuevos usuarios de Dersa y del sistema eléctrico en Jacobacci. A eso se suma la instalación de las nuevas luminarias con el sistema LED que favorece y ayuda a ahorrar consumo. Eso se ve reflejado en la facturación, de acuerdo a lo que nos informó también Edersa, en la facturación que están llevando adelante ellos. Así que sí, es un trabajo que está demandando esfuerzo tanto municipal como de gestiones para que tengamos para el Día del Pueblo la posibilidad de contar con este sistema de luminarias. Gracias por ver el video.